Luis, se me tienden así para que los ubiquemos. Luis, Nacho, Pablo y Jorge. Entonces yo estoy aquí. ¿De dónde se apagan estos chicos? Pausa en The Narion Show, ya venimos, un corte. Mentira. No, ¿cómo? A laburar. Bueno, señores, qué alegría tenerlo. Este chico era modelo antes, ¿no? Era. Sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo, nada más, que no está en su mejor momento. Pero bueno, sigue siendo. Mirá cómo, menos mal, son amigos, ¿no? Ahora, esto de usar lentes de contacto, ¿no lo ves como que...? Algunas veces pensé en ponerme rojo, ¿no? ¿Son lentes de contacto? Son lentes de contacto. ¿Son lentes de contacto? Correcto. Salió. Una onda. ¡Bravo! Sabíamos que iba a caer. Pensé que eran de mentiros. Pensé que eran de verdad. Va con la onda con la... Va con la onda. No digas que el pelo también es pintadito de mentira. No, es de verdad. Es una peluca, ¿no? Ya me lo ganaron ayer en la noche. ¿Qué? ¿Es real? Realísimo. Bueno. ¿Qué color usás? ¿Qué tinte? ¿Cómo se llama el tinte? Este se llama O2Wale, algo así. O2Wale. Hacer un programa de televisión para hablar de tinte de pelo. Miramos. Está bien. Chicos, bienvenido. Fiesta Coetillo. Lo primero que se debe estar preguntando la gente. Todo el país los están viendo en todo el país. ¿Tienen familiares en diferentes departamentos? ¿De dónde, por ejemplo? ¿Allá? ¿Dónde están viendo aparte de Santa Cruz? En el Beni. ¿En el Beni? ¿De qué parte el Beni? De Trinidad. De Trinidad. Trinidad City. Casi se olvida ahí. Trinidad. ¿Pablito, no? Yo tengo en el departamento de Madrid, en Barcelona. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. El internacional del grupo. La familia sale, ¿no? Para buscarse la vida. Con la familia de Pablito. Gracias a Dios. Su hermano, mi compañero de colegio, quiero que sepan. Sí, todos son unos gigantes talentosos. Pero de estatura corta. Es verdad. Nacho. No, sí, yo tengo familia en La Paz y en Cochabamba. En La Paz y en Cochabamba. Qué rico. ¿Y Luis? En Beni. ¿En Beni también? ¿En qué parte? Trinidad. Trinidad también. Bien ahí. Bueno, ¿por qué le pusieron Fiesta Coetillo a Fiesta Coetillo? ¿Quién me responde? Creo que era lo que más iba ligado a la identidad de la banda. ¿Qué año? 2011. ¿2011 nace la banda? Sí, correcto. ¿Y por qué Fiesta Coetillo? ¿Qué significa? Fiesta Coetillo allá por el occidente se le dice a la persona que siempre está de fiesta. Al raspaburi, digamos. Al raspaburi de acá. ¿El raspaburi de allá era Fiesta Coetillo, le dicen? ¿En serio? Él es un Fiesta Coetillo. Yo me quedo hasta el final de la contesta. Ah, hasta que nos boten. Ni así hay que seguir. Lo hemos visto allá por el Prado en una acerita, bien echado, tomando el sol 8 de la mañana. No, ya cambié. Ay, qué bueno. Ahora recibo el sol en otro lugar más cómodo. Qué bien, ¿eh? ¿Habías escuchado la palabra Fiesta Coetillo? Sí. Oye, pero te digo, o sea, yo te digo, el término es así como de hacer una generación atrás. Como común, exacto. Sí, sí, sí. Es como... Incluso en mi generación también lo usamos, hermano. Aquí hay brechas generacionales. O sea, mi generación. Es que hay un misticismo en el Fiesta Coetillo o el raspaburi, ¿no? Ya hablamos de tinte de pelo, ahora de fiesta. ¿Cómo se amanece el coche en una... Bueno, en fin. Está lindo el programa. ¿Cuántos son? Son cuatro nada más. Somos cuatro músicos y harta gente detrás del Fiesta Coetillo. Harta gente detrás. Managers. Tour managers. Managers. Stakes managers. Drums managers. Drums managers. Los milos. Tour de vestuario. Siempre hay gente que apoya, ¿no? Y que da su mano. Me imagino. Como ahorro, Nico, siempre nos ha dado una mano. Siempre hemos estado ahí para ustedes. Ustedes no tanto para nosotros, pero ese es otro el tema. Pero bueno, ese ya lo hablamos de otra. Ese nos va a quedar bien, pues, Nico. Si alguien les pregunta cuál ha sido la presentación más top que ustedes recuerden, no de repente la más importante, sino la que ustedes han sentido que ha sido un show increíble. Yo voy a responder eso. A ver. Cuando los vi por primera vez y yo no estaba en la banda. Bueno, no, no, no era de la banda. Pero fue su presentación más importante. ¿Dónde fue esto? Eso fue en la locomotora. Pero fue su presentación más importante porque me conocieron a mí. ¡Ah, bueno! ¡Qué tipo humilde, claro! ¡Qué esperanza! ¡Adiós, el poder! La humildad de este grupo es impresionante. No, pero en serio, o sea, está bien la locomotora. Un tren, ¿qué es? ¿Un lugar? ¿Un boliche? Bueno, para mí... ¿Para vos dónde fue? Me imagino que personalmente fue el lanzamiento del segundo disco que lo hicimos en La Manzana 1. En Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra. Y fue increíble porque era la plaza llena solamente para ver a Fiesta Coetillo, a La Chiva y a Cuatro Barilos que estábamos tocando en ese mundo. O sea, era exclusivo para ustedes. Exclusivo para nosotros. ¡Wow! ¿En tu caso, Nachito? En mi caso creo que fue nuestra segunda participación en Cojín Rock. ¡Wow! Justo estábamos cerrando el boliche... El boliche, el escenario... El festival, digamos. Ya no le hubiera dicho boliche, el Cojín. Estábamos cerrando el escenario del Galpón, que era un escenario que estaba a unos 500 metros del escenario principal, donde estaba un artista super top. Donde todo el mundo estaba yendo a ver el artista super pop. Ya. Pero es como que... ¿Quién era el artista? Un tal Ciro, creo. Ciro y los Persas. ¡Oye! ¡Un tal! Ahí sí estamos. Vamos a tener problemas, Nacho. Que tenía una banda antes. Tenía una banda, no sé. Pero esa es otra cosa. Ciro y los Persas, son Ciro y los Persas. Esa es la banda más importante. Ahí va mi recuerdo cariñoso, que justamente, o sea, hasta yo quería estar ahí viéndolo. Pero la gente escuchó a Fio Tacostillo mientras estaba caminando y, epa, epa. Se quedaron. Media vuelta y se quedaron. Y se llenó el galpón. Y se llenó el galpón. Se llenó y había gente afuera del galpón escuchando tocar. Mirá vos. ¡Ay! ¿Quién te conoce, Ciro? ¿Quién te conoce? No existí. Yo creo que... ¿Qué pasa, Nacho? Hay que mencionar algo importante. Perdón, Jorge, Jorge. Jorge. Pero puedes decirme Nacho, sí. Es importante mencionar que para las bandas que decidieron tomar un camino diferente en el aspecto musical, en los otros funk, tocar en un show que haya gente, parece chiste, porque no es lo mismo a música comercial, redé, tom, salsa, lo que fuera, que tal vez es más popular. Que haya gente es importante. Y que haya gente que le guste sus canciones, que la cante y que te haga el aguante, es importante por dos, digamos, ¿no? O por cinco. Entonces, tal vez no hay ninguna tocada en especial que yo diga, wow, digamos, ¿no? Esta me mató. Nosotros salimos y ya vemos que hay unos cuantos locos ahí y ya, boom, nuestro corazón explota, digamos, ¿no? Qué lindo. La pasamos re bien. La pasamos bien. Gracias por existir, digo yo, porque imagínate, ustedes les han dicho que son más o menos, vienen a ser los Red Hot Chili de Bolivia. Los Red Hot Chili, Valle Grandino. Los Red Hot Chili, Valle Grandino. ¿Valladino? Valle Grandino. Ah, Valle Grandino. Los Red Hot Chili Peppers, de Valle Grande. No me imagínate, siguen al grupo. ¿En qué grupo se inspira musicalmente? Grupo que les guste. No, inspirarnos como tal no es, digamos, pero sí lo consumimos diariamente, lo escuchamos y siguen a ser una influencia, ¿no? Una influencia, ¿quiénes? Sí, escuchamos mucho Red Hot Chili Peppers, Molotov. El movimiento Motown, que es muy importante en el funk y en el mundo. El movimiento Motown. El movimiento Motown. Espera, me lo voy a anotar. Movimiento Motown. Me parece que es un club de Motown. De Jessica, de Jessica. Tanto importante y tareas para casa, para todos y hasta para los espectadores. A ver, un grupo de músicos que en los años 70 barro 80 grabaron con Sancho y Pedro y Martín, por ejemplo, Stevie Wonder, Ray Charles, eran los mismos músicos, músicos de funky, por ejemplo, Benjamin Papacita en la batería, James Jemerson en el bajo, que hubo un antes y un después, Motown. Motown. Entonces, Motown. 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 Ustedes anotan Motown. Entonces, es importante eso porque, a ver, usted dice, son músicos de funky, sí, y ¿sabes quién es James Jemerson? No. No son músicos de funky. ¿Qué pasa generalmente con los músicos que siempre están detrás y no se sabe mucho de ellos? Claro, es como decir, sos camba, sí. ¿Quién es el camba, Florencio? Ah, no sé. Ah, bueno. Ah, hay que saber entonces. Tenés que conocer la raíz para hablarlo con propiedad, digamos, para exponderlo con propiedad. Perdón, pero es una clase de cátedra de historia musical, ya, muy bien, oye. Para que vean que este programa no solamente habla de tintes de pelo, que da tareas para musicalmente culturizarnos todos. En este género que decía él no es muy comercial, pero que tiene un público importantísimo en el mundo, ¿no? El género del funky. Michael Jackson hacía... Correcto. Hacía funk, claro. Pop funky también, ¿no? Hacía Michael Jackson. Bruno Mars ahorita tiene mucha base de funky. Sí, señor. Claro que sí. Sí, señor. Que hubo una polémica con Bruno y los Reds, ¿se acuerdan, no? En el Super Bowl. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Ustedes son de tocar en vivo? Nosotros creo que somos la banda en excelencia en vivo. O sea, donde más reventamos es en vivo. Nos gusta mucho tocar en vivo. Nos gusta mucho. Nos gusta mucho tocar en vivo. Nos gusta sentir a la gente. Nos gusta sentir ese feedback que te manda. Y por eso es que nosotros saltamos, brincamos, porque recibimos tanto de la gente que queremos darle lo más que podamos. Y en su concierto se hace smosh y todo eso de saltar. Es smosh, no. Pero sí se hace mosh, que es algo parecido. Otra tarea, otra tarea. Anotate eso más. Tomá, Rónico. Es que la dejaste picando. No, no, no podemos. Yo me crié escuchando a Vicente Fernández. Rondo de mujeres y traiciones. Para mí era mucho leer y aprender del funk. Y bueno, perdón, se dice, ¿cómo se dice? Mosh. Mosh. ¿Yo qué dije? Es smosh. ¿Cómo era? Mosh. Bueno, pero le dije mal. Para que ya quede presente que el que la deja picando se la manda a guardar. Chao. Yo te lo voy a mejorar. Chao. El que la deja picando la recibe guardando. Rima y funciona. Ok, rima. Pero bueno, está bien. Anótense, muchachos. Anótense, muchachos. Quiero celebrar por el género que hacen porque son bolivianos, son bolivianos todos. Y me encanta que haya este género para el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!